Ante las altas temperaturas registradas en la entidad, la Secretaría de Salud informó que se han brindado 185 atenciones por golpe de calor y deshidratación en unidades de salud públicas y privadas. La titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, exhortó a la ciudadanía a extremar precauciones, evitar exponerse a las altas temperaturas, mantenerse hidratados y acudir de inmediato a consultar si se presentan algunos de los síntomas. Gracias por ver el video.